Esta imagen que estás viendo es de una serie de animación muy famosa que probablemente conocieras desde que eras un niño. Shin-chan es una historia que se coló en nuestros hogares y que por primera vez hizo a nuestros padres plantearse si todo dibujo animado era responsable dejarlo ver a unos chavales. Pero lo que hoy te voy a contar no solo va a ser una curiosidad que vas a poder compartir el próximo día con tus colegas, sino que también te va a dar una lección muy importante. Cuando Kazukabe, la ciudad real, cumplió 50 años decidió hacer ciudadano honorífico a Shinosuke Noara. Y es que de la misma manera que Shinosuke se ha convertido en el motivo por el que miles y miles de personas acuden todos los años a visitar una población no demasiado grande, tú con tu historia también puedes dar un motivo para que una persona compre ese producto o servicio que tienes entre las manos. ¿Qué es lo que necesitas? Desarrollar una narrativa a partir de una persona con la que el resto del mundo pueda sentirse identificado. Y a partir de ahí será todo mucho más sencillo.